Me encanta Buenos Aires, salgo a patearla, a caminarla, a transitarla, es mi lugar. Buenos Aires para mí es un pueblo, disculpame. A mí me encanta ser porteña, yo adoro ser argentina y estoy muy orgullosa de que esta sea mi ciudad. Mi Buenos Aires, martes, 21 horas, en Ciudad Abierta. Mi Buenos Aires, martes, 21 horas, en Ciudad Abierta.